Culminó en la UJAD el curso de inducción para la nueva generación de estudiantes universitarios. Con la presentación del psicólogo Rodulfo Reyes y su conferencia magistral, las competencias emocionales en 2022, llegó a su culminación el curso de inducción a la universidad que se impartió a los jóvenes de nuevo ingreso y quienes iniciarán el ciclo escolar enero-agosto 2022. Durante la conferencia se dejó claro que las emociones, la inteligencia y las competencias no son iguales en todas las personas. Sí se pueden modificar, son diferentes en cada persona, igual que las habilidades intelectuales. La ceremonia de clausura del curso de inducción a la universidad 2022 corrió a cargo de la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos de la UJAD. Es motivo de satisfacción comentarles los alcances del curso de inducción que durante dos semanas desarrolló un programa personalizado por división académica, incluyendo dos días de jornadas para los programas transversales, indispensables en la formación integral de los estudiantes. Se continuaron desarrollando la jornada de comprensión lectora, desarrollada en cada programa educativo y con los profesores que así lo quisieron, así como las habilidades de pensamiento. Se incluyó también la jornada de valores y fortalecimiento de carácter con la participación de la asociación Ayúdalos a Triunfar, a quien agradecemos su contribución para el desarrollo del programa. Les felicito por no claudicar, por seguir adelante persiguiendo sus sueños, sus ideales, y por qué no decirlo tal vez, el de su familia. Muchas felicidades por estar aquí y los exhorto a esforzarse para convertirse en profesionales de excelencia. Decir también que esta es la encomienda que nos ha dado el señor rector, seguir motivándolos a todos ustedes y envío un saludo del licenciado Guillermo Narváez Osorio. Me despido con este lema que seguramente ustedes ya recuerdan, porque se los hemos ido comentando a lo largo de estas dos semanas. Me despido con el lema de la universidad, estudio en la duda, acción en la fe. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada.